La situación de Copa Ecuador, donde también generamos muchas situaciones allá en Guayaquil con Barcelona y no pudimos convertir. Lamentablemente por ahí se nos abrió el arco al final, pero ya no nos alcanzó. Yo no tenía duda de que a Emelec no se le escapaba esto, nosotros jugamos para ganar y por nosotros, pero de cualquier forma me voy muy satisfecho por lo hecho por los muchachos, por la posibilidad. Ustedes saben lo difícil que es poder tener un año de contrato y tener una continuidad. Es nacional, un equipo con muchos problemas, con muchas presiones, pero la verdad que muy contento. Hoy en este último partido, ¿estaban centrados netamente en el partido o pendientes también de lo que pasaba en Guayaquil? No, no, no. Me enteré a lo último que fue una goleada, pero no me asombra ni me deja de asombrar que le haya hecho la cantidad de goles, porque era obvio que a Emelec no se le iba a escapar a este partido, pero contento por los muchachos porque han dejado una buena imagen y se terminó bien. Hablando de lo extra futbolístico, profe, al Emelec en Guayaquil, empató con América, ganó tres puntos del Emelec, Nacional perdió uno también, profe. Sí, bueno, son las cosas, bueno, eso ya le corresponde a los dirigentes, yo me dedico a tratar de armar un equipo para ganar el sábado o el domingo, y bueno, se nos escapó, nos faltó un poquito, yo creo que no estuvimos lejos, si hubiésemos tenido un poquito más de gol al inicio del segundo tramo del campeonato, me parece que hubiésemos estado adentro. Usted dijo que la plota la tiene el agente nacional, la dirigencia, para el tema de su continuidad o no, ¿hasta cuándo espera que se defina esto, profe? Y me imagino que antes de viajar a Argentina espera definiría su situación, su futuro también. No, no, seguramente será esta semana entrante donde se tomarán decisiones, yo he tenido una reunión con la doctora informal, sabiendo ellos me dieron su idea, yo le di ahí la mía, algunos dirigentes también me han dicho alguna cosa, veremos la decisión que toman y bueno, de ahí en más veremos si seremos la posibilidad de seguir trabajando o seremos uno que estamos en la lista de espera para algún club. Lo de Jonathan Borja, ¿sabe el futuro de él? Se dice que iría para México. Hay algunas posibilidades, me dijeron que hay algunos pedidos y todo, pero yo en concreto no tengo, no sé, no estoy muy informado si los dirigentes seguramente le pueden ser más claros. Una campaña aceptable del nacional, pero usted incluso lo decía también en la rueda de prensa, ¿no? Porque para muchos nacional era fijo o uno de los candidatos a descender. Sí, sí, yo creo que es una campaña aceptable, creo que casi el 50% de los puntos con una plantilla limitada como la que tuvimos nosotros me parece que no es malo y no estuvimos muy lejos de dar pelea hasta lo último, el objetivo era estar en carrera hasta lo último, lo logramos, pero no nos alcanzó. El hincha se lesionó, ¿qué decirle a ese hincha? Decirle que dejamos todo, que trabajamos a destajo, que intentamos hacerlo mejor, seguramente es para analizar algunos errores, pero creo que tuvimos muchísimos aciertos y fue un buen año. ¿Este año este nacional va a seguir creciendo, va a volver a los lugares estelares? Yo creo que sí, yo creo que sí, de la mano de que le toque estar, ojalá sea el hombre, pero creo que hay una base, seguramente con algunos ajustes este equipo va a pelear los tramos de arriba, eso no tengo duda. La calidad solo tiene un nombre, F Autos, con más de 20 años de experiencia en compra, venta, cambio e intermediación de vehículos seminuevos de todas las marcas. Visítanos, Avenida 6 de Diciembre, N58-68 y Leonardo Murialdo. Contáctanos al 3283-766, 3283-766, F Autos, su mejor inversión.